Hola Susana, estamos ya... Exclusivo este martes con Susana Gerardo Gajardo Vera, el chileno que asegura ser el auténtico propietario de la luna. Una afirmación insólita que intentará probar en Hola Susana. Además, recibimos a una gran estrella, Estela Raval, en un super musical. El Susi Móvil estará en Pilar, en Pedro Lagrave y Chacabuco. El pozo ya está arriba de los 15.200 dólares. Y empezamos el sorteo del Susi Mingo por otro cero kilómetros. Hola Susana, te estamos llamando. Este martes a las 2 de la tarde por Telefe.